¿Qué es la situación de la computación cuántica? Y bueno, quiero hablar un poco de esto, de qué es la computación cuántica, para qué sirve, en qué situación estamos y qué es lo que está pasando. Bueno, y empiezo con algo que nos ha sorprendido esta mañana y que en algunos periódicos, en el Financial Times, lo publicó el domingo pasado, el país lo sacaba hoy, que habla de que Google dice que ya ha alcanzado la supremacía cuántica. Y bueno, pues este anuncio que ha salido aquí y que hoy se ha hecho con el país, por ejemplo, parece más una historia novelesca, más que nada, porque resulta que, de hecho, Google aparentemente escribió un artículo, lo envió a un repositorio de la NASA y a algunas personas, pero enseguida lo retiró, se retractó y aún así ha salido en los periódicos. Así que se ha armado un follón bastante grande y no se sabe un poco qué es lo que está pasando, si realmente hemos llegado a lo que se llama la supremacía cuántica o no. La supremacía cuántica, como explicaré mucho más adelante, con mucho más detalle, significa que tener un ordenador cuántico que puede realizar un cálculo que no se puede realizar con ningún ordenador que tengamos disponible que no sea cuántico, ni con ningún superordenador. Y de ahí viene esto que aparezca como una noticia importante. La palabra supremacía, pues la supremacía cuántica la inventó un físico de Caltech, John Preskill, en el año 2012, y probablemente no sea una palabra muy adecuada para demostrar o para ilustrar lo que quiere decir. Significado. Hay otra gente que lo llama de otras formas, como la inimitabilidad cuántica. Si ustedes son capaces de pronunciar esta palabra, pues les invito a que la utilicen en vez de supremacía. En cualquier caso, estas noticias que hemos recibido esta semana no son las únicas. Durante los últimos par de años o tres años, pues hemos visto anuncios de que Google, Intel, Microsoft, Alibaba, la Comunidad Europea, pues muchas empresas han dedicado a enfocar esfuerzos en construir uno de estos ordenadores cuánticos. Y bueno, pues la pregunta que quiero hacer hoy, que quiero intentar contestar en esta conferencia es, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es un ordenador cuántico? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la supremacía cuántica? ¿Qué se ha conseguido? Si tenemos ya un ordenador cuántico, si lo vamos a tener, si tenemos que esperar mucho. Y bueno, pues espero que después de mi conferencia, pues que sean capaces de tener una idea más o menos, una contestación a estas preguntas, aunque, bueno, ya les anticipo que probablemente, pues en algunos de los casos, no se queden muy satisfechos con mis respuestas. Bueno, pues, para hablar de ordenadores cuánticos, tengo que hablar de ordenadores, pero eso ya saben ustedes muy bien lo que es. Tengo que hablar también de física cuántica, así que voy a empezar a hablar de la física cuántica. Y la física cuántica, para los que no son físico cuánticos, pues, en primer lugar, asusta, ¿no? Parece que es una teoría muy rara, muy misteriosa, algo nuevo. Bueno, pues quiero desmitificar. La física cuántica es una teoría que es muy vieja, que tiene 120 años ya, fue introducida en primer lugar por Max Planck en el año 1900 y a partir de ahí, pues, todos estos héroes, pues, la desarrollaron en los años 20-30. Quedó establecida hasta cierto punto, pues, a finales de los años 30-40 y hoy en día, pues, ya nos explica prácticamente todo lo que nos rodea en nuestro mundo y en el mundo microscópico. Nos dice, pues, de qué estamos hechos, nos dice que los materiales, pues, que están hechos de moléculas, que esas moléculas están compuestas por átomos, que estos átomos están formados por núcleos y electrones, que los núcleos están también compuestos por quarks, etcétera, etcétera. Nos dice, pues, de qué estamos hechos, cómo funciona la física y, sobre todo, cómo funciona desde los elementos más fundamentales, desde el mundo, desde lo más microscópico, desde las cosas más pequeñas, pues, hasta las cosas tan grandes como las que vemos en nuestro mundo. Es una teoría que ha dado lugar, como ha dicho Manuel, a muchas aplicaciones. De hecho, pues, se habla de la primera revolución cuántica, que es la que tuvo lugar después de que se llegó a entender cómo están hechos los materiales. Se pudieron diseñar materiales, se pudieron hacer materiales, pues, eléctricos, conductores, transistores, fláseres, pues, todo esto, pues, que ha dado lugar, pues, que tengamos ordenadores, internet, etcétera, etcétera. Así que la teoría cuántica es algo que está muy asentado, no hay nada prácticamente que descubriera a nivel teórico y, de hecho, la utilizamos y la utilizamos en este ordenador, en las pantallas y en todo lo que está pasando. Tal vez una de las cosas que tenía la física cuántica cuando la introdujeron en primer lugar y que llamó más la atención a los físicos y porque la encontraban sorprendente por aquella época es porque nos venía a decir que la luz está formada por partículas. Es decir, cuando nosotros hablamos de la luz, la luz que me llega de cualquier sitio de esta habitación, pues, hasta entonces estaba muy claro que tenían que estar formada por ondas, que se comportaba como las olas del mar, porque había una serie de fenómenos que sólo se podían explicar si teníamos en cuenta que la luz estaba formada, pues, eso, por ondas. Sin embargo, Planck, en su artículo año 1900, vino a cambiar y a decir que ciertos experimentos que existían no se podían explicar si la luz estaba formada por ondas, sino que tenía que estar formada por partículas y esas partículas, más adelante, Einstein los llamó fotones. Es decir, que yo cuando miro allí, están llegando unas pequeñas partículitas, que son estos fotones, que se meten en mi ojo y por eso yo veo. Y eso es lo que al principio nos aceptó, porque se llevaba una tradición de 200 años pensando que la luz estaba formada por ondas, pero al cabo de un cierto tiempo, pues, no pasa nada, está formada por partículas, pues, seguimos adelante. Lo que llamó también la atención, ya no al principio, pero ya a mediados, hacia los años 20, los años 30, es que la física cuántica, si realmente uno se tomaba en serio, esa física que era capaz de explicar las cosas muy bien, pues, si uno se lo tomaba en serio, tenía ciertas predicciones sobre ciertos experimentos que eran muy extraños y daba lugar a efectos extraordinarios. Lo que pasa es que por los años 20 o 30, esos experimentos no se podían hacer, no se tenía la tecnología y, por lo tanto, pues, era una discusión más filosófica que física. De hecho, pues, todo el mundo ha oído hablar de las conversaciones que tenían Borg y Einstein, en el que, bueno, Einstein no se creía la física cuántica, precisamente por estas predicciones que hacía, estos fenómenos extraordinarios, estas cosas extraordinarias que describía del mundo microscópico, él no creía que la naturaleza fuese así. Y, bueno, tiene frases que han sido muy famosas, como el que Dios no juega a los dados y cosas de este estilo. Bueno, y precisamente los ordenadores cuánticos lo que hacen es explotar estas leyes extraordinarias de la física, como explicaré. Es decir, dentro de la física cuántica, pues, estaban todas las leyes que daban lugar, pues, a los materiales, a los conductores, y había otras leyes, otras predicciones que hacía la física cuántica que no se podían experimentar porque no teníamos la tecnología necesaria para hacerlo. Hoy esa tecnología la tenemos, desde hace tiempo, de hecho, se han hecho esos experimentos, y, bueno, se ha verificado que la física cuántica, pues, es así, que la naturaleza es así de rara, y que en ese mundo microscópico pasan cosas muy extrañas, muy extraordinarias, y estas son, precisamente, las propiedades que utiliza el ordenador cuántico de la física cuántica para poder funcionar. ¿Y cuáles son estas teorías tan extraordinarias de la física cuántica, del mundo microscópico? Bueno, pues, para explicarlas lo voy a hacer en términos de un experimento que se puede hacer, casi uno lo puede hacer en su casa, ¿no? Es un poquito más complicado, pero es un experimento muy sencillo que se hace desde hace muchos años. Y para eso es necesario contar, pues, con un láser, un láser como este de aquí, con espejos, con varios espejos, algunos de ellos perfectamente reflectantes, es decir, que la luz se refleje, y otros de ellos parcialmente reflectantes, que quiere decir, pues, que la luz, pues, parte se refleja y parte se transmite, y luego algo que es un detector de fotones. Esto, pues, es un aparatito que cada vez que le llega un fotón hace clic. Entonces, si yo aquí tuviese uno de esos aparatitos, pues, lo que haría, haría clic, 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 porque están llegando fotones, porque le está llegando luz. De hecho, si apuntase ahora la luz directamente, haría clic, 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 porque llega más. Y si pongo la mano adelante, pues, no haría casi clic, porque no le llegan fotones. Es un detector de fotones, ¿no? Y es algo que se puede comprar, cuesta el orden de mil euros o algo así, y uno lo puede comprar. Y se puede hacer, entonces, experimentos de este estilo. Y el experimento es que uno coge el láser y lo envía a uno de estos espejos semiespejados, lo que quiere decir que parte de la luz se va a transmitir y parte de la luz se va a reflejar. Y la parte que se refleja, pues, se pone otro espejo, de tal forma que se refleje completamente, vaya en esta dirección, y aquí se pone otro de estos espejos semiespejados, de tal forma que parte de la luz se transmite y parte de la luz se refleja. Y, bueno, lo que pasa es que si la luz va por el otro camino, la luz que se haya transmitido en el primer espejo semiespejado, pues, puede pasar al segundo espejo. Este es un espejo perfecto. Aquí se reflejaría, volvería a llegar a este espejo y parte se reflejaría y parte se transmitiría. Entonces, el primer experimento que uno puede hacer, lo digo, pues, casi en su casa, es coger esta fuente de luz, poner los espejos tal y como los he puesto aquí, poner dos detectores, en vez de pantallas, poner esos detectores que hacen clic, 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 que van a decir si llega la luz allí o no llega la luz, y podemos poner la mano aquí delante para que no pase luz, de tal forma que uno puede pensar que los fotones salen por aquí. Lo siento, no he encontrado mano para que no pase en tu música. Bueno, esto es lo que pasa con los relojes modernos. Bueno, pues, entonces, aquí, la parte de estos fotones que salen por aquí, pues, algunos pasarán y otros se reflejarán. Los que pasen, como tengo la mano, pues, no les pasa nada y no van a ningún sitio. Y los que pasan por aquí, pues, se reflejan por aquí y de los que pasen por aquí, pues, algunos irán para un lado, otros irán a otro. Por lo tanto, lo que observaremos es que este detector, pues, hará clic, 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 y este detector hará clic, 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 clic. Puedo hacer el experimento equivalente, el simétrico, en el cual pongo la mano en el otro camino por el que pasa la luz y, entonces, lo que pasará aquí es que los fotones, pues, salen de aquí y los que se reflejen aquí, pues, no harán nada porque se quedarán en mi mano y los que pasen adelante, pues, llegan aquí y aquí se reflejarán. Y, bueno, pues, uno ve que algunos se reflejan, los otros se transmiten. Por lo tanto, lo que observarás también en los dos detectores, clics, clic, 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 en los dos. Y uno pensaría, uno puede hacer el experimento, ¿qué pasa si quito la mano? Bueno, pues, si uno quita la mano, lo que ocurre es que ahora solo los fotones solo pasan aquí, solo se detectan aquí. O sea, solo se dirían clic, 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 y este detector nunca los detectaría. Y esto es algo extraordinario y algo raro, y algo que digo que se puede hacer. ¿Y por qué es raro? Bueno, pues, que uno puede decir, bueno, pues, cojamos uno de estos fotones. Si ha pasado por aquí, o sea, si viene por aquí, puede reflejarse, vendrá por aquí, luego vendrá por aquí, y antes hemos visto que los que venían por aquí, algunos se iban aquí y otros se iban aquí. ¿Por qué se vienen ahora aquí? De alguna forma, este fotón que ha pasado aquí, por aquí, tiene que saber que no hay una mano en el otro lado. Porque cuando había una mano aquí, pues, algunos iban allí y otros iban allí. Y lo mismo le pasa a estos fotones, los fotones que hayan ido por el otro lado, pues, como he dicho, los que vengan por aquí, pues, cuando llegan aquí, pues, antes unos iban a este detector y otros iban a este detector. Y ahora lo único que he cambiado es que he quitado la mano. Es decir, que los fotones que pasan por aquí, de alguna forma se tienen que dar cuenta de que hay una mano en el otro lado. Y eso es lo que es muy raro en física cuántica, que de alguna forma, cuando una partícula pasa por un sitio, realmente, pues, también tiene información de lo que pasa por otro sitio. Es como si pasase por los dos sitios a la vez y la información de los dos sitios es la necesaria para saber cómo comportarse cuando llega al final. O sea, aquí los que sean físicos, pues, esta explicación no les dice nada raro, les parece muy normal, pero tal vez, pues, el hecho de que haya hablado de láseres y de fotones y algo así, pues, le parezca extraordinario. Bueno, pues, el mismo experimento se puede hacer también con electrones, con partículas de materia. Se puede hacer también con átomos. Es decir, uno puede enviar átomos y que los átomos, pues, que algunos pasen por un sitio, otros pasen por otro, pero que si dejamos los dos caminos abiertos, pues, que solo aparezcan en un lado. Es decir, que los átomos también pasan por los dos sitios a la vez. Se puede hacer con moléculas. Y moléculas grandes. De hecho, esta semana ha salido en Nature Physics una revista, pues, un experimento donde han hecho algo así con una molécula que tiene 20.000 átomos. Una molécula ya relativamente grande. Bueno, esto, como digo, pues, puede parecer muy raro por el hecho de que estemos utilizando fotones y lo que sea. Y para mostrar lo extraño que es y lo que está parando, pues, uno puede hacer algo parecido. ¿Qué pasaría en el mundo macroscópico si esto fuese realidad? Y en vez de hablar de fotones, pues, uno puede hablar de algo que los españoles estamos muy acostumbrados y conocemos muy bien, que son las rotondas. Entonces, aquí, en esta rotonda, pues, pueden pasar, pueden venir los coches y pueden venir los coches. Imaginemos que es una rotonda que pueden ir los coches o bien por un lado, como lo hacemos aquí en España, o por el otro, como lo harían en Inglaterra. Y lo que estamos diciendo es que aquí estos fotones se comportan como si los coches, ahora, cuando cerramos este camino y pasan por aquí, pues, que a veces salieran por un sitio y a veces salieran por otro. Y cuando abrimos este camino, pues, que todos los coches vengan por aquí. Entonces, uno piensa, el coche que venga por aquí, ¿cómo sabe si esto está abierto o cerrado? Bueno, pues, si está abierto, puede aparecer aquí, perdón, si esto está cerrado, pues, puede aparecer aquí o aquí. Pero si esto está abierto, va a aparecer siempre aquí. Es decir, que este coche se tendría que saber que está pasando algo por el otro lado. Solo hay esta forma de entenderlo. Y, bueno, pues, eso es lo que dice la física cuántica. La física cuántica explica muy bien este experimento, explica qué es lo que está pasando y lo que dice es que en ese mundo microscópico pues, pueden ocurrir cosas que no ocurren en nuestro mundo macroscópico. Es decir, que una partícula haga varias cosas a la vez. Y es lo que llamamos superposiciones. Es decir, que en el caso de los fotones, pues, una partícula esté a la vez en un sitio y en otro. Lo que ocurre es que es algo muy misterioso. ¿Cómo puede una partícula pasar por dos sitios a la vez? Bueno, pues, la física cuántica también nos dice que eso ocurre siempre y cuando no la estemos observando, siempre y cuando esté aislada, siempre y cuando no miremos. Y en cuanto miramos, ese comportamiento deja de existir. Ya no hay superposiciones y entonces pasa por uno de los dos sitios. De hecho, uno puede hacer ese experimento que he dicho antes de los fotones y ponerse a observar para ver por dónde pasa el fotón. Y cuando observa cuando pasa el fotón, entonces puede salir en cualquiera de los dos detectores. Es decir, ya no hay más superposiciones. ¿Por qué? De acuerdo a la física cuántica, hemos observado, hemos visto dónde está ese fotón, la superposición desaparece, solo una de las posibilidades existe, como estamos acostumbrados, y no pasa nada raro. Es solo cuando no observamos que ocurren estas dos cosas. Y si de repente observamos, pues el resultado es uno de los dos caminos y el resultado es aleatorio. Y esto es precisamente lo que no le gustaba a Einstein. Por eso decía que no le gusta que haya algo aleatorio. No le gusta que cuando no observemos pues no estén las cosas definidas y cuando observamos pues las cosas se definen y de manera aleatoria. Ese Dios no juega a los dados. Como he dicho, eso eran las predicciones que hacía la física cuántica en los años 30, 40 y que no le gustaban a la gente, pero no se podían hacer estos experimentos porque ni tenían láseres, ni tenían fotones, ni tenían átomos que pudiesen aislar, ni moléculas, ni nada. Desde hace muchos años ya tenemos fotones, átomos y los podemos manejar en el laboratorio, hacemos estos experimentos y pasan. Y la explicación que da la física cuántica es la explicación de que esas partículas están en estas superposiciones que hacen dos cosas a la vez mientras estén aislados, mientras nadie los observe, mientras no estén interaccionando con nada. Así que lo que hace un ordenador cuántico es precisamente utilizar esta ley, utilizar que las partículas microscópicas pueden estar haciendo dos cosas a la vez, hablando sin mucho rigor. Así que pasamos ya a los ordenadores cuánticos y los ordenadores cuánticos lo que hacen es utilizar este fenómeno. En vez, uno puede utilizar fotones y llamar a los fotones, si pasa por la izquierda le dice que es un cero, si pasa por la derecha que es un uno, de la misma forma que digitalizamos toda la información para poder procesar, uno puede hacer también este caso. Normalmente, los ordenadores cuánticos no utilizan fotones, sino que utilizan otras propiedades, utilizan átomos, por ejemplo, y entonces, en el caso de los átomos, resulta que los átomos se comportan como imanes, como pequeños imanes, y entonces uno puede tener que ese átomo, o sea, si trajésemos un imán, pues ese átomo se atraería, se repelería, como cualquier imán, son muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, pero uno puede tener que el imán esté con el polo norte mirando para arriba, es lo que llamamos cero, o puede estar el imán con el polo norte mirando para abajo, es lo que llamamos uno, y de acuerdo a la física cuántica, pues puede estar en los dos a la vez, en lo que llamamos superposiciones. Y también se puede utilizar pues algo más mundano, uno puede tener un circuito, también microscópico, y la corriente puede circular en la dirección, la corriente eléctrica en la dirección de las agujas del reloj, a eso lo llamamos cero, si la corriente circula en la dirección contraria a las agujas del reloj, eso es un uno, así encodificamos esa información, y de acuerdo con la física cuántica, si aislamos el sistema y hacemos las cosas adecuadas, pues podemos también tener superposiciones, es decir, que tenemos a la vez que la corriente está circulando para la derecha y para la izquierda. Y bueno, esto es lo que nosotros escribimos de esta forma, decimos que nuestros bits cuánticos no sólo pueden estar en el estado cero, uno, sino que pueden estar en superposiciones y eso lo escribimos en física cuántica con este lenguaje. Lo interesante es que pasa ahora cuando tenemos más de estos bits cuánticos, por ejemplo, si tengo dos bits cuánticos, pues podemos tener que los dos estén en el estado cero, o uno en uno y otro en cero, o uno en cero y otro en uno, o los dos en uno, y quiere decir que hay cuatro posibilidades. Entonces, dos átomos pueden hacer cuatro cosas a la vez porque hay cuatro posibilidades. Si ahora tengo tres de estos átomos, pues hay nueve posibilidades, todos cero, 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 uno, uno, cero, perdón, ocho posibilidades, dos elevado a tres, que son ocho posibilidades y por lo tanto, de acuerdo a la física cuántica, tres átomos pueden hacer ocho cosas a la vez. Cuatro átomos, dieciséis, cinco átomos, treinta y dos. Funciona como dos elevado a n, donde n es el número de átomos. De tal forma que si tenemos trescientos de estos átomos, el número de posibilidades es dos elevado a trescientos. Dos elevado a trescientos es del orden de diez elevado a ochenta. Y diez elevado a ochenta es el número de variones en el universo, el número de partículas que hay en el universo. Es decir, que con trescientos átomos, de alguna forma, estamos manejando información, están pasando cosas que si utilizásemos un ordenador usual, pues probablemente tendríamos que utilizar todo el universo como ordenador para poder realizar este tipo de cálculos. Y de ahí viene la potencia de la computación cuántica, el hecho de que con unos de estos bits cuánticos, si podemos manejar, preparar las superposiciones, las podemos manipular, pues podemos utilizar todas estas posibilidades a la vez, que esté haciendo un cálculo en paralelo con muy pocos de estos bits cuánticos y eso es lo que le da la potencia que no se puede hacer con los ordenadores clásicos porque los ordenadores clásicos, los que tenemos usualmente, no utilizan superposiciones y por lo tanto no tienen esta propiedad, solo funcionan con una configuración en cada momento. Así que ya un ordenador cuántico es algo que representamos así, es algo que está formado por estos bits cuánticos que empiezan, los ponemos todos en cero, por ejemplo, los ponemos, si son estos átomos, todos con el imán con el polo norte mirando para abajo, el spin mirando para abajo, luego los manipulamos pues individualmente o con puertas lógicas cuánticas, esto es que los hacemos interaccionar los unos con los otros de tal forma que vayan realizando el cálculo que luego resuelva el problema que queremos resolver con ellos, al final los medimos, obtenemos un resultado y si hemos diseñado bien el algoritmo pues este resultado aquí nos permitirá resolver un problema que será interesante. Y bueno, ¿cómo se hace en la práctica? Bueno, pues en la práctica para construir un ordenador cuántico lo que necesitamos en primer lugar son bits cuánticos para almacenar la información y manipularla y eso es difícil de encontrar, nos tenemos que ir al mundo microscópico porque solo ahí podemos ver y manejar estas propiedades cuánticas porque si nos vamos al mundo macroscópico claro, aquí todo está interaccionando con otro, no se cumplen las propiedades para que estos efectos se visualicen. Entonces, necesitamos estos bits cuánticos, necesitamos ser capaces de manipularlos, es decir, de crear esta superposición al antojo, como nos lo diga el algoritmo y hace falta también poder prepararlos de la misma forma que un ordenador empieza con el cero por borrar el estado y poder medirlo para al final ver cuál es el resultado. Y bueno, pues hay varios sistemas o varios sistemas físicos con los cuales se realiza esto, uno de ellos es el de iones atrapados en los cuales lo que se hace es coger todos los átomos que hay en una región del espacio, quitarlos todos ahí del orden de 10 elevado a 25 en esta zona, quitas todos estos átomos y dejas unos pocos que los dejas ionizados con una, están cargados de tal forma que con campos eléctricos los puedes mantener allí, los enfrías, se quedan pues uno detrás de otro formando una línea, esto es una imagen real de estos iones atrapados, pues aquí tenemos del orden de 50 de estos iones y una vez tenemos estos iones pues ya jugamos con el hecho que son imanes, que son como los imancitos, ahí podemos codificarlos el 0 y el 1, manipularlos con láseres externos, hacer que funcionen de la forma que queramos y con eso hacer la computación. En otro caso, pues con los superconductores, pues aquí tenemos también varios bits cuánticos, esto es un bit cuántico, esto es un circuito en donde la corriente puede circular en una dirección o en la otra, estos otros, estos otros, estos otros, están conectados entre ellos para que los podemos manipular y podamos crear estas superposiciones a nuestro antojo y de hecho pues realizar los cálculos con ellos. Vale, pues una vez que ya sabemos cómo funcionan los ordenadores cuánticos, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues en primer lugar pues podemos utilizar esa potencia que tienen para hacer cálculos que son difíciles o que son imposibles hoy en día y pues la mayoría de las aplicaciones pues están relacionadas con procesos de datos, procesos de optimización, no existen algoritmos cuánticos para optimizar un proceso, pues uno tiene un montón de datos y quiere ver cuál es la mejor forma de obtener algo con ellos, lo se procesan, se multiplican, bueno, pues eso es lo que resuelve muy bien el ordenador cuántico y de hecho con un ordenador cuántico pues se podrían procesar los datos mucho mejor de lo que tenemos hoy en día y eso pues tiene aplicaciones en la industria, tiene aplicaciones pues en inteligencia artificial, tiene varias aplicaciones. Otra de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos que es una aplicación con un aspecto negativo es que puede hacer los cálculos tan rápidos que de hecho puede hacer cálculos para descifrar todos los mensajes secretos. Dicho de otra forma, si yo tuviese un ordenador cuántico aquí, hoy en día internet no sería seguro porque todos los mensajes encriptados los podríamos decriptar y bueno, pues esto, claro, esto es una de las cosas que tuvo más impacto en cuanto se supo que un ordenador cuántico sería capaz de tener problemas, darnos problemas con la privacidad, pues eso pues tuvo interés pues de las agencias americanas de seguridad, de las agencias de otros países, para ver hasta qué punto pues alguien lo podría construir y robarles a ellos los datos o ellos lo podrían construir para vigilarnos a nosotros. Luego, hay otras cosas un poco más específicas como por ejemplo esta que es un poco más extraña. Un ordenador cuántico nos puede dar un número aleatorio pero además certificar que es un número aleatorio. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, cuando alguien me dice un número aleatorio, normalmente los expresamos en ceros y unos, no números binarios, pues por ejemplo este de aquí, 0, 1, 1, 0, ¿es este un número aleatorio? Pues uno diría, pues sí, bueno, pues a lo mejor no es aleatorio, sino simplemente que se ha ido un algoritmo para crearlo y no es realmente aleatorio. De hecho, hay muchas aplicaciones que utilizan números aleatorios, en particular pues blockchain, pues si está una de las versiones de blockchain que no gasta tanta energía, está basada en los números aleatorios y, bueno, pues si alguien genera números aleatorios para que los demás los utilicen en algo y ese alguien pues tiene cierto efecto en los números aleatorios, pues puede hacer que las personas que utilicen luego esos números aleatorios, pues unos ganen y otros pierdan. O dicho de otra forma, si en la lotería yo soy capaz de saber y de elegir el número que va a salir, pues entonces puedo hacer que mis amigos compren el boleto de lotería y les toque ellos el premio. Es decir, que los números aleatorios en principio se pueden manipular, alguien puede hacer que no sea realmente aleatorio, que sea el número que queramos que salga y no hay forma de saberlo. O sea, a mí me dan una cadena como esta, no soy capaz de saber que ese número es aleatorio. Pues bien, resulta que un ordenador cuántico puede generar un número y puede certificar que es aleatorio, es decir, puede certificar que nadie lo ha manipulado. Hay un algoritmo para ello y esto, como diré más adelante, pues tiene cierta importancia en relación con la supremacía cuántica. Y luego tal vez las aplicaciones más importantes y más interesantes están relacionadas con la ciencia, el desarrollo de materiales, con la química, porque resulta que en estos campos resolver problemas es muy complicado. Si uno tiene un problema de una molécula muy grande y quiere saber cómo va a reaccionar, pues resulta que esas moléculas se rigen por las leyes de la física cuántica y resulta que esas leyes de la física cuántica quiere decir que esas moléculas pues puede hacer muchas cosas a la vez y para poder describir que puede hacer todas esas cosas a la vez necesitamos un ordenador y ese ordenador pues tendría que tener una potencia y un ordenador cuántico. Como no la tienen quiere decir que no se pueden hacer muchos cálculos de moléculas, de reacciones, etcétera, etcétera, con los ordenadores o superordenadores actuales. Si tuviésemos un ordenador cuántico pues se podrían hacer estos cálculos de manera muy sencilla. O lo mismo pasa en el diseño de materiales, el estudio de materiales o también pasa también incluso con el estudio de altas energías de muchas partículas. Así que esto es otro de las aplicaciones que tal vez no sea tan industrial pero puede ser tan interesante porque nos permitirá por ejemplo diseñar mejores materiales o diseñar mejores catalizadores o lo que sea, tendría aplicaciones dentro de los materiales y la química. Y como último, desde un punto de vista un poco más práctico, como saben muy bien los ordenadores, los usuales, ya no los cuánticos, cada vez más rápidos, no siguen lo que se llama la ley de Moore, la potencia de los ordenadores se multiplica cada 18 meses y eso es porque los ordenadores usuales están formados por transistores y uno es capaz de hacer los transistores cada vez más pequeños de tal forma que la información para ir de un sitio a otro, para moverse, tiene que recorrer menos espacio y por lo tanto es más rápido. Por eso son los ordenadores más rápidos porque los transistores son más pequeños. Sin embargo, si los vamos haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños, en algún momento llegaremos al átomo y ya no habrá forma de poner un transistor en un átomo. ¿Por qué? Porque ahí se rigen las leyes de la física cuántica y no son las leyes de la física normales. Entonces, lo que dicen los, lo que se pensaba hace mucho tiempo es que cuando lleguemos a ese nivel, cuando lleguemos a hacer transistores tan pequeños, tan pequeños, para que sean más rápidos del nivel cuántico, bueno, pues que no los podremos, ahí se habrá acabado la ley de Moore. Bueno, pues es todo lo contrario, cuando lleguemos ahí, si los llegamos a dominar, pues lo que podemos hacer son ordenadores muchísimo más potentes porque podemos utilizar unas leyes distintas y por lo tanto estas superposiciones para hacer los computadores más potentes. Bueno, pues ¿dónde estamos? Bueno, pues los primeros prototipos de ordenadores cuánticos se construyeron ya a principios de los años 2000, por aquel entonces pues se hacían las investigaciones a las universidades, se consiguieron pues atrapar dos iones, tres iones, cuatro iones, hacer pequeñas computaciones con estos iones y bueno, el récord hoy en día es pues que se tiene el orden de los 50 iones que he mostrado anteriormente y hay computadores cuánticos basados en superconductores que tienen el orden de 70 de estos circuitos superconductores. Pero lo que realmente ha cambiado durante los últimos tres años es que empresas tecnológicas multinacionales pues han puesto su objetivo en construir estos ordenadores cuánticos y eso hace, bueno, pues ha revolucionado prácticamente todo, ha hecho, ha creado una reacción en cadena, ha hecho pues que desde que Google anunció que quería construir un ordenador cuántico, IBM a la vez, otro, luego Intel, luego Microsoft, luego Alibaba, el gobierno europeo decidió lanzar un flagship, dedicar mucho dinero, el gobierno chino multiplicó por 10 esa inversión, el gobierno americano acaba de aprobar hace poco pues también un montón de dinero y esto pues va a acelerar el proceso de la creación de estos ordenadores cuánticos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué no tenemos, por qué no lo hacemos, lo construimos, ponemos el dinero y lo tenemos? Bueno, el problema está en que estos ordenadores cuánticos están utilizando estas superposiciones, estas leyes de la física cuántica, si no hay superposición no hay ganancia de los ordenadores cuánticos, todo esto de 2 elevado a 30 posibilidades a la vez que están manejando las propiedades en paralelo desaparecen. Por lo tanto, hay que aislarlos muy bien porque si no se aíslan pues se producen errores y estos errores hacen que el cálculo sea correcto. Es lo que se llama normalmente la descoherencia que tenemos que aislar muy bien. Si uno piensa, de hecho, cuando nosotros trabajamos en los años 90, 95, 96, acerca de los ordenadores cuánticos, pensamos que era algo imposible. Pensamos que era imposible crear un ordenador cuántico porque decíamos, bueno, si tenemos uno de estos, muchos de estos bits cuánticos y cada vez tenemos más y cada vez tenemos más y cada vez tenemos más, para que sigan funcionando, es necesario que no interaccionen con nada, que no pase una molécula por allí y a lo mejor choque con uno de ellos y lo destruya. Y entonces decíamos, bueno, la probabilidad de que una molécula no choque ni con el primer qubit, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, los que sepan un poquito de probabilidad, es el producto de las probabilidades, es la probabilidad elevado a n, donde n es el número de partículas. Y eso quiere decir que ganamos esa ley exponencial que ganamos en potencia, se pierde directamente porque la probabilidad de que no haya errores decrece exponencialmente con n. Por lo tanto, parecía que era imposible que algún día pudiésemos tener un ordenador cuántico. Afortunadamente, al cabo de un año, pues, resurgió lo que se llama la corrección de errores y se vio que, en realidad, aunque se produzcan algunos de los errores, se pueden corregir. Se puede utilizar lo mismo que se utiliza en computación clásica, que si uno tiene bits clásicos y resulta que algunos de ellos hacen un flip de vez en cuando, pues, lo que puedes hacer es una redundancia en la codificación. Si quieres poner un 1 de tu bit, pues, utilizas 20 y los pones en 1. Y, claro, si dos de ellos tienen problemas, pues, todavía miras a los demás y los vas corrigiendo todo el rato. Bueno, pues, se puede hacer algo parecido con los ordenadores cuánticos. Existe la corrección de errores cuánticos y, por lo tanto, en principio, al menos desde el punto de vista teórico, esto no es un problema de la descoherencia, siempre y cuando no sea muy grande, pues, se puede corregir y, por lo tanto, esto no debería ser un problema. Otro problema es mucho más práctico, tecnológico. Esto es una foto del ordenador cuántico visto desde fuera de Google que tiene, pues, esto del orden de 50, 60 qubits, yo creo que este tiene 70 qubits y estos 70 qubits tienen que estar completamente aislados y para aislarlos hay que parar todo para que nada se mueva, por lo tanto, hay que enfriarlos, hay que enfriarlos en una temperatura bajísima, lo que se llama 10, del orden de 10 milikelvin, la temperatura empezamos a medirla a partir de cero absoluto donde nada se mueve, pues, estamos ahora a 273 kelvin, pues, hay que ir al orden de 10 milikelvin, los congeladores están a 250 kelvin, o sea, esto es una temperatura bajísima. Entonces, hay que ponerlos ahí para que estén aislados, pero además, tenemos que hacer que pase electricidad por ellos, es decir, y los tenemos que controlar, entonces, hay que meter cables ahí, entonces, estos cables son todos los que se ven ahí y hay que meter por cada qubit al menos un cable, pues, bueno, aquí tienen tantos cables, pues, si quisieran ahora poner más qubits, pues, lo que tendrán que hacer es meter más cables, pero claro, están en una zona pequeña del espacio, los cables también pueden calentar un poco, con lo cual, ya no aumenta la temperatura, y esto es un problema tecnológico, lo que hay que hacer aquí es ver cómo meter más cables y continuar con esta temperatura, pero escalarlo, hacerlo más grande, es un problema que no es trivial. Así que, en definitiva, pues, los ordenadores cuánticos, para tener estos ordenadores cuánticos que resuelvan todos estos problemas que he dicho anteriormente, pues, será necesario, en primer lugar, utilizar corrección de errores y, como he dicho, para poder hacer corrección de errores tenemos que tener una redundancia, quiere decir que por cada qubit que necesitamos, bit cuántico que necesitamos, tenemos que utilizar muchos de ellos y el número que tenemos actualmente es del orden de mil o diez mil, es decir, que si queremos tener un ordenador cuántico que tenga el orden de diez mil qubits, pues, tendremos que tener del orden de cien mil, utilizar, perdón, cien millones de qubits. Y, bueno, pues, esto realmente es difícil, ya han visto que con treinta y con cincuenta, pues, había que meter todos estos cables allí, pues, meter cien mil, perdón, cien millones, pues, va a ser complicado. Aparte de eso, pues, los ordenadores cuánticos funcionan y se pueden corregir siempre y cuando, cuando metamos más qubits, los errores no incrementen, el error por puerta lógica no incremente y eso es complicado y de momento los sistemas que tenemos no lo cumplen. Y además de esto, pues, están todas las cuestiones tecnológicas que he mencionado anteriormente. Así que, la construcción de un ordenador cuántico es un gran desafío científico y tecnológico. Es algo que no tenemos, no está aquí y va a tardar mucho tiempo en llegar. Eso quiero que quede claro. Bueno, y de hecho, bueno, pues, los ordenadores cuánticos, pues, tienen el mismo futuro, pues, que tienen muchas otras tecnologías. Esta curva universal en la que, pues, el ordenador cuántico parece que estará aquí. Bueno, hay mucho hype, hay mucha excitación. El momento parece que funciona, pero al cabo de un tiempo, pues, se verá, pues, que se necesitan, pues, tener todos estos, todos estos desarrollos tecnológicos y habrá, pues, el bajón, pero a largo plazo, yo supongo que esto se conseguirá, se conseguirá vencer todos estos problemas y eventualmente se construirán estos ordenadores cuánticos. Bueno, qué malas noticias, ¿no? Parece que los ordenadores cuánticos, todas estas noticias que hemos escuchado, pues, que no los tenemos aquí, que vamos a tardar 10, 20 años, a lo mejor, en tenernos. Bueno, pues, no realmente, no realmente, no realmente porque existen otras opciones. Lo primero, es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa si tenemos del orden de 100%, 50 o 100 de estos bits cuánticos? Y se producen errores, pero no hay muchos. Es decir, que hacemos una computación que con estos 100, pues, el resultado, al final, pues, aunque haya un poquitos errores, sean buenos. Bueno, y esto es precisamente de lo que se trata la supremacía cuántica. La supremacía cuántica, lo que dice, vamos a construir un ordenador que, aunque tenga errores, pero tenga poquitos, que no lo podemos escalar, no podemos hacer un ordenador universal que resuelva todos los problemas, pero que por lo menos pueda resolver algún problema que no se puedan resolver con ordenadores clásicos. Y esto sí que es posible sin tener que escalarlos. ¿Por qué? Porque ya con 50 de estos bits cuánticos, el número de posibilidades que tenemos, 2 elevado a 50, es suficientemente grande como para que un ordenador clásico no podemos simularlo, no podemos hacer lo mismo que él. Y esto es precisamente lo que ha hecho Google. Google, lo que se sabe desde hace varios meses y lo que se ha publicado, que no está publicado y todo eso, es que tiene un ordenador cuántico, tiene un ordenador cuántico de 54 bits cuánticos, de los cuales uno no funciona, es decir, que son 53 y tienen, uno no ha salido aquí, pero 53, quiere decir que tiene 2 elevado a 53 configuraciones, que son 10 elevado a 16 y 10 elevado a 16 y es algo que un ordenador clásico no puede resolver. Y los errores por la puerta lógica, por cada operación que se hace en el ordenador cuántico, son del orden de 0,3% y eso es muy bueno. Lo que quiere decir es que puede haber del orden de 300 operaciones con ese ordenador cuántico sin que se produzcan errores. Por lo tanto, se tienen estos 53 qubits con la posibilidad de hacer 300 puertas lógicas sin errores. Y, bueno, pues esto es lo que Google quiere hacer, utilizarlo y hacer una computación que no se puede hacer con ningún ordenador clásico. ¿Y cuál es esa computación? Bueno, pues la primera sería, pues vamos a hacer, vamos a poner puertas lógicas, medir, o sea, empezar con los qubits, hacer ciertas puertas lógicas, 300 puertas lógicas, 400, de tal forma que no haya errores, luego medir y tendré un resultado aleatorio. ¿Vale? Pues lo que puedo decirle es a mi ordenador clásico, si te doy la información de cuáles son las puertas lógicas que estoy haciendo, puedes también generar resultados aleatorios de acuerdo a la misma distribución de probabilidad que tiene este ordenador cuántico y eso es muy difícil y no lo puede hacer el ordenador clásico. Así que eso es, digamos, el problema académico que Google intenta hacer para demostrar que han llegado a la supremacía cuántica. De hecho, es un poco más sofisticado porque resulta que cuando he mencionado anteriormente que el ordenador cuántico tiene como aplicación la certificación de números aleatorios, pues resulta que de esta forma de aquí, haciendo un poquito más sofisticado, pues con este mismo método de generar estos circuitos aleatorios, hacer estas medidas al final, se pueden generar números aleatorios y se pueden certificar. Con lo cual, Google quiere reclamar que ha hecho la primera computación cuántica que no se puede hacer con un ordenador clásico y que tiene cierta utilidad porque da lugar a números aleatorios que están certificados. Y lo que mi interpretación ha debido pasar es que todavía ya tienen los ordenadores pero están trabajando en esto y quieren realmente demostrar que, por un lado, los ordenadores clásicos no pueden realizar el cálculo que ellos han hecho y también quieren demostrar que han hecho algo útil que es la generación de estos números aleatorios certificados. Están trabajando en eso, probablemente se pensaban que lo tenían ya, han debido a escribir un pequeño artículo, alguien se ha dado cuenta que no estaba bien y por eso está esta situación tan novelesca que he mencionado anteriormente. Bueno, y una cuestión muy interesante es que, bueno, parece que sí, que los ordenadores cuánticos ya pequeños, estos de la supremacía cuántica, ya podían realizar una tarea que sería interesante, la generación de números aleatorios certificados y esto tiene aplicaciones y la pregunta es ¿existen otras aplicaciones que ya se pueden realizar con estos ordenadores cuánticos? Y eso, pues no lo sabemos pero es posible que sí, así que es un campo inmenso de investigación, no sólo en los centros de investigación como el mío, sino también en Google, en Microsoft, tienen pues mucha gente trabajando en esto, buscando otras aplicaciones para estas primeras generaciones de ordenadores cuánticos. Otro caso interesante es la simulación cuántica, he dicho que dentro de las aplicaciones más importantes de los ordenadores cuánticos teníamos la de poder simular materiales, poder simular reacciones químicas, poder simular sistemas de altas energías. Bueno, pues resulta que no hace falta construir un ordenador cuántico para poder realizar estas simulaciones con ordenadores cuánticos analógicos, no digitales, se pueden también realizar estas simulaciones, algunas de estas simulaciones. Y, bueno, pues se pueden realizar ya algunas simulaciones cuánticas, se pueden ya resolver algunos problemas de muchas partículas que llamamos de este estilo con ordenadores cuánticos analógicos que tienen algunos errores pero funcionan para esto que no se pueden resolver con ordenadores o con superordenadores clásicos, ¿no? Y, por ejemplo, se pueden hacer con iones atrapados, con átomos en redes ópticas y, bueno, pues en un artículo en Science hace un par de años pues salió la primera simulación cuántica de un problema que estaba abierto y se hizo la simulación y se descubrió cuál era la solución. Así que, en resumidas cuentas, resumiendo la situación, tenemos por un lado estos ordenadores cuánticos que prometen a poder hacer muchas cosas y estos problemas, estos ordenadores cuánticos son muy difíciles de construir porque tenemos que ser capaces de corregir los errores para que no haya ningún error y para corregir los errores necesitamos un overhead, necesitamos poner muchos más cubis de los que realmente se necesitan y eso trae lugar pues a un desarrollo tecnológico que hay que hacer y que no lo tenemos hoy en día. Por lo tanto, esos ordenadores cuánticos van a tardar mucho tiempo y cuando te preguntan ¿cuánto? ¿cinco años? Cuando hablo con periodistas pues normalmente digo pues veinte años, no pueden ser quince, pues mira, lo siento, pero no, muy difícil predecir, van a ser muchos años porque hace falta pues hacer muchas cosas. Por otro lado, lo que sí que podemos tener son estos prototipos y hacerlo cada vez mejores que en vez de tener cincuenta tengan cien, doscientos, trescientos bits cuánticos y en vez de tener un error por puerta lógica de cero coma tres tengan el cero coma uno y con eso ya probablemente podemos resolver algunos problemas más allá de los que podemos resolver ahora. Así que esto es un campo muy intenso de investigación. Y también los simuladores cuánticos analógicos que he mencionado es otro campo de investigación porque una de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos pues resulta que no hace falta construir los ordenadores cuánticos sino que con algo más sencillo que ya se tiene pues se pueden construir así que ese es otro campo muy avanzado de investigación. Y bueno, quería terminar, a pesar de que mi charla es sobre computación cuántica, decir que eso no es todo, que existen otras tecnologías cuánticas que no son ordenadores cuánticos sino son otras que están ocurriendo, lo que pasa es que el ordenador cuántico es lo que acapara todo el interés de los medios de comunicación pero hay otros campos de investigación y otros campos interesantes de investigación. Uno de ellos es la criptografía cuántica. He dicho que los ordenadores cuánticos si los tenemos pues las comunicaciones dejarían de ser seguras pues resulta que la física cuántica tiene una solución para eso, tiene una forma de hacer criptografía, de encriptar mensajes utilizando la física cuántica de tal forma que ni un ordenador cuántico los puede decriptar y es lo que se llama la criptografía cuántica y es algo que ya existe comercialmente. Uno puede comprar un sistema de criptográfico cuántico por 100.000 dólares y lo puede instalar. Pues en China funcionan unas distancias del orden de 20 kilómetros. En China pues ya han hecho experimentos incluso con satélites y están programando pues poderlos utilizar y bueno, pues esto es algo que tiene interés ya incluso comercial. Por supuesto, hasta que no tengamos el ordenador cuántico pues a lo mejor tampoco tienen tanto interés porque no hay que proteger nuestros mensajes. Pero en cuanto se empieza a vislumbrar que se puede construir un ordenador cuántico de estos grandes pues entonces esto será una de las alternativas posibles para poder seguir teniendo comunicación secreta y poder seguir pues comprando nuestro cualquier producto por internet pues metiendo nuestra tarjeta de crédito en el número sin que nos lo tengan que sin que nos lo puedan hackear. Existen pues otros muchos campos. Aquí hay unos ejemplos. Existe el dinero cuántico. pues la física cuántica no permite copiar cosas, no se puede falsificar nada si tuviésemos capacidad de mantener pues los estos sistemas cuánticos, estos bits cuánticos pues mucho rato sin errores pues no podría tener un dinero de tal forma que nadie lo podría copiar. Una tarjeta de crédito de tal forma que nadie podría utilizarla o hacer una copia y utilizarla fraudulentamente. Existen también números generadores de números aleatorios como producto lo que pasa que estos no son certificables. De hecho dicen que en algunas compañías telefónicas o de smartphones los quieren incorporar en las nuevas generaciones y son pues eso como he dicho antes muy sencillo como funciona. ¿Qué se hace? Se pone un fotón se pone uno de estos espejos que he dicho antes en mi espejado y se pone un detector aquí y otro detector aquí. Si hace clic este es un uno y si hace un clic este es un cero y se envían fotones, 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 fotones y van haciendo cero, 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 uno, cero, uno lo que sea. Y eso de ahí si uno se cree la física cuántica pues eso tiene que ser completamente aleatorio. Lo que pasa es que no es certificable porque es posible que alguien me engañe y esté utilizando unos fotones especiales y a lo mejor algo especial en el espejo de tal forma que sigan cierto modelo que se puedan programar. Es decir que el que me vende el producto me podría engañar y hoy en día no nos fiamos de nada después de lo que pasó con Snowden y estas cosas de aquí pues no se fía pues de nadie que le venda un producto. Los otros que he dicho antes certificables son certificables independientemente de cualquier otra cosa. Pero estos como digo ya se venden. Existen gravitómetros son capaces de medir pues el gradiente de la G de la G minúscula de cuanto vale la constante G y eso pues permite pues ver si existe pues algo a muchos kilómetros sin tener que perforar. Existen varias aplicaciones de este estilo y bueno pues hay varias empresas que han surgido en Estados Unidos algunas vías también en Europa en China en Japón que están desarrollando todos estos productos. También existen muchos centros de investigación en todo el mundo en los que se está trabajando en la computación cuántica. Estos son algunos ejemplos. Hay uno aquí en Madrid y también en Barcelona el ICFO y nosotros en Múnich pues tenemos un centro de tecnologías cuánticas en los que bueno trabajamos en estos temas y bueno pues con esta transparencia casi me quiero despedir simplemente para anunciar que si a los chicos y las chicas jóvenes que estén por aquí que tengan interés en trabajar entre la interfase de la física cuántica las matemáticas la informática también un poco de filosofía pues hay un campo enorme de trabajo y vamos a crear a partir del año que viene el primer máster en ciencias cuánticas y tecnologías en Múnich así que además es gratis entonces tienen que pagar los másters en Alemania así que si os animáis pues encantados de recibiros. Bueno con esto ya termino las conclusiones es que los ordenadores cuánticos bueno prometen mucho son muy difíciles de construir van a tardar mucho tiempo en tener estos ordenadores cuánticos que resuelven todos estos problemas tan interesantes de momento hay pequeños prototipos pero ya tienen interés porque pueden hacer alguna cosa mejor que los ordenadores clásicos tal vez incluso tengan ciertas aplicaciones lo que quiero también decir es que hay que tener mucha cautela que hay muchas dificultades técnicas para desarrollar estos ordenadores cuánticos cuando uno lee en el periódico pues ya es supremacía cuántica ya tenemos los ordenadores cuánticos no, no los tenemos tenemos estos pequeños prototipos con errores y falta mucho tiempo para poder desarrollarlos y bueno decir también que los ordenadores cuánticos es una parte de la información cuántica existe también criptografía cuántica metrología cuántica símbolos cuánticos sensores cuánticos estamos experimentando una revolución científica y tecnológica y probablemente las mayores aplicaciones estén todavía por descubrir muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos